La historia del caballo Los árabes, grandes criadores de equinos de todos los tiempos, dicen que el caballo fue creado por su dios Alá de una tráfaga de viento. En la realidad, como no fue así el continente en el que se originó el caballo, no pudo ser creado del aire seco del desierto arábigo, sino del fértil viento americano. Puesto que está probado por los paleontólogos que en estas tierras de América vivieron y evolucionaron los antepasados de los equinos, dejando luego este continente para habitar tierras asiáticas y pasar al África y Europa, desapareciendo completamente de América hace aproximadamente 10.000 años. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XV, no había ya caballos en el Nuevo Mundo. Su desaparición es todavía un misterio, a pesar de los esfuerzos científicos por descubrir las causas. Solo se sabe que hubo una emigración masiva de casi todos los ejemplares de la especie que vivieron en este continente, permaneciendo solo unos cuantos que desaparecieron al final del Pleistoceno. Como en la época de la conquista, el caballo era el único medio de transporte terrestre, los españoles trajeron de regreso el caballo al continente de origen. Los primeros ejemplares importados en el segundo viaje de Colón, eran del tipo berberisco, los cuales habían llegado a Andalucía, llevados por los moros desde el norte de África, con la invasión a España en el siglo VII. Durante la invasión, los árabes llevaron también sus caballos y se realizaron cruces con los berberiscos y con caballos españoles antiguos. A América, llegaron durante la conquista todos esos tipos de caballos y sus cruces, diferenciándose los descendientes directos de los berberiscos por su andar lateral, mano y pata del mismo lado, de aquellos traídos posteriormente, que eran provenientes de las crías y cruces de los berberiscos con caballos árabes y con otras razas. Estos se desplazaban por movimientos diagonales, mano y pata del lado contrario. En conclusión, los caballos nuestros provienen originalmente de los caballos berberiscos y de sus cruces con árabes y españoles antiguos, todos traídos en principio por conquistadores españoles a la isla de Santo Domingo y de allí repartidos a toda América, incluyendo a Colombia en el siglo XVI. En los años 50, se realizaron cruces en varias regiones del país de los trotones originales con caballos andaluces modernos y portugueses, traídos por rejoneadores, los cuales se aparearon también con algunos ejemplares de paso fin. Todos esos cruces dieron origen a un nuevo estilo de trote y también probablemente a la trocha. En la actualidad, se reconocen oficialmente en nuestro país cuatro modalidades del caballo criollo, trote y galope, trocha y galope, trocha pura y paso fino colombiano. De las generalidades de los andares Para comprender las explicaciones que se darán acerca de los diversos andares del caballo criollo, procederemos a definir algunos términos básicos de la biomecánica en los equinos. Los caballos son los cuadrúpedos que más movimiento diferente realizan, en razón de la facilidad que poseen de combinar los desplazamientos y apoyos de sus cuatro patas. En general, caminan moviendo sus miembros por pares, uno trasero y uno delantero, en una combinación llamada bípedo de ejecución, que puede ser conformado por una pata de un lado y una mano del lado contrario, a lo cual se le llama bípedo dominante diagonal, o por una pata cualquiera y la mano del mismo lado, denominándose bípedo dominante lateral. El movimiento completo de cada miembro, desde que deja el suelo hasta que se vuelve a asentar, se llama batida. Cada batida está compuesta por cuatro momentos que son elevación. Cuando la pata se desprende de su apoyo en tierra, estaba en fase de soporte y comienza a elevarse. Suspensión. Momento en el cual la pata llega a su máxima altura y no se eleva más. Es diferente la elevación para cada animal, unos con un gran realce y otros muy bajos o rasantes. Avance. Momento en el cual el miembro se proyecta hacia adelante. Apoyo. La pata toca tierra. En este instante se produce un sonido, el cual denominaremos golpe. Cuando cada miembro realiza toda la batida completa al apoyarse, ha completado un tiempo y produce el golpe correspondiente. Si un bípedo, o sea, una pata y una mano, hacen toda la batida al mismo tiempo y llegan a tierra juntos, o sea, que se mueven al unísono, producirán un solo sonido y se oirá un solo golpe en el mismo tiempo. En cambio, si cada pata hace el movimiento independiente de su compañero en el bípedo, se realiza el andar disociando el bípedo y se producirá un golpe o tiempo por cada miembro. Cuando los cuatro miembros han ejecutado una batida, se ha producido un ciclo completo de movimiento. Si los dos bípedos hacen el mismo movimiento, sea al unísono o disociado, el andar es simétrico. En cambio, si un bípedo realiza un movimiento y el siguiente bípedo uno diferente, este aire será asimétrico. Cuando en el momento de suspensión de alguno de los miembros en el ciclo, el caballo se impulsa, habrá un instante en el cual todas las patas están en el aire. A este andar se le denomina saltado o lanzado. En cambio, si entre todas las batidas hay siempre uno o varios miembros apoyados en el suelo, a este andar se le llama rasante o engranado. cadencia es la rapidez de ejecución del aire, o sea, la velocidad del ritmo de cada andar. Hay aires de cadencia rápida pero de poco avance y otros de cadencia lenta pero que avanzan mucho en cada batida. En los aires simétricos siempre hay un bípedo dominante que puede ser lateral o diagonal y que se determina por la secuencia de la llegada al suelo de una pata y la mano que le acompaña en el bípedo. Esta mano puede llegar al apoyo al mismo tiempo que la pata, o sea, un bípedo en un tiempo y el otro en el siguiente tiempo. o por el contrario, la mano puede demorarse o adelantarse unas fracciones de segundo en la llegada disociando el bípedo realizando cada miembro del bípedo su movimiento en un tiempo diferente y el ciclo completo en cuatro tiempos. Si el tiempo que se demora cada miembro en realizar toda la batida es igual, este aire será isocrónico. Por el contrario, si alguno de los miembros o bípedos lo hace en un tiempo diferente a los otros, el aire se denomina asincrónico o diacrónico. El caballo trotón galopero Historia de su formación Como vimos en la historia general del criollo, en la época de la conquista llegaron a Colombia caballos de tipo berberisco de andar lateral y cruces de estos con árabes y caballos antiguos españoles que se desplazaban por diagonales. Los cruzados eran específicamente trotones y fueron la base para la formación del caballo trotón galopero criollo de la actualidad. Hay que tener en cuenta que durante el tiempo transcurrido desde la conquista este caballo ha tenido transformaciones ya que no hubo una directriz clara para su mejoramiento y conservación y por lo tanto se cruzó indiscriminadamente con animales de otras modalidades e inclusive de otras razas. Los cruces realizados en los años 50 y 60 con caballos andaluces y portugueses fueron claves para los cambios sufridos por los caballos trotones no solo en su manera de desplazarse sino también en su fenotipo. Descripción del trote El trote es un andar natural de dos tiempos o golpes en el cual el caballo se desplaza por bípedos diagonales alternados y sucesivos. En el primer tiempo o golpe se desplazan y apoyan la pata de un lado con la mano del lado contrario y en el otro tiempo la otra pata con su mano diagonal. Como la mano y la pata de cada bípedo caen y se apoyan al mismo tiempo producen un solo golpe al unísono lo que lo hace un aire de dos golpes o tiempos uno para un bípedo y otro para el bípedo contrario. Como un bípedo realiza el mismo movimiento que el otro el trote es un aire simétrico. En este gráfico podemos ver las huellas sombreadas de los cascos al apoyar en el suelo. En el primer tiempo un bípedo diagonal y en el otro tiempo el bípedo diagonal del otro lado. También escuchemos el sonido un golpe por cada bípedo isocrónico rítmico de cadencia lenta y que puede ejecutarse lanzado o engranado. En el trotón colombiano la cadencia es más rápida el ritmo más acelerado y de menor avance que en caballos trotones de otras razas como el andaluz. Por la conducción de los chalanes nuestros especialmente los que entrenan ejemplares de exposición y también por disposición natural del caballo criollo éste no ejecuta las batidas en forma saltada o lanzada por esto el trote de la mayoría de nuestros ejemplares es engranado lo que lo hace trabajar el aire con la gran suavidad que lo caracteriza. Se desplaza con una elevación mediana en sus patas y manos y con todas a la misma altura lo que le da una línea de suspensión horizontal. Diferente es la ejecución de ejemplares montados en otra forma como los caballos de otras razas o los de trabajo nuestros manejados de manera más suelta lo que los hace ejecutar el trote de forma lanzada o saltada. Escuchemos el ritmo y la cadencia más rápida en el trotón nuestro y miremos como el jinete se desplaza de arriba hacia abajo suavemente y no de forma brusca como en los trotes lanzados. Sigamos escuchando sus golpes que se oyen rítmicamente tas, 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 tas. Descripción del galope El caballo que trota siempre puede combinar este aire con otro llamado galope alternando el uno y el otro cuando lo determine el jinete. según la presión que aplique a las riendas y piernas El galope puede ejecutarse de dos maneras diferentes como galope corto también llamado recortado o reunido o como galope largo llamado también galope tendido o carrera es un aire asimétrico en el cual un bípedo realiza un movimiento diferente al otro de la siguiente manera el caballo el caballo el caballo desplaza y apoya y apoya primero una pata luego realiza el movimiento y apoyo de un bípedo compuesto por la otra pata y la mano contraria o sea un bípedo diagonal y en el tercer tiempo avanza y apoya la mano restante La mano que apoya de última es siempre la contraria a la pata con la cual comenzó el movimiento y determina el lado por el cual el ejemplar galopa por ejemplo si un caballo avanza y apoya primero la pata izquierda en el siguiente tiempo apoyará una diagonal formada por la pata derecha y la mano izquierda y en el último tiempo apoya la mano derecha en este caso se dice que este ejemplar está galopando por la derecha ejecutado así el galope es un aire de tres tiempos o golpes asincrónicos o diacrónicos esto es que cada movimiento se realiza con diferente duración lo que hace que los golpes se oigan con espacios de tiempo distintos no rítmicos tenemos este gráfico en el cual vemos como van llegando los cascos a los apoyos en los diferentes tiempos primero apoya una de las patas en el siguiente tiempo la diagonal y por último la mano restante el galope reunido o corto puede ser lanzado o engranado pero es ejecutado por la mayoría de los ejemplares criollos de forma engranada puesto que en ningún momento se encuentran las cuatro extremidades en el aire es decir nuestro caballo nos salta al ejecutarlo lo que lo hace muy suave el galope corto es un aire de cadencia lenta pero de mucho avance y los tres golpes en sus tiempos correspondientes se escuchan el galope largo es la otra forma de galope se denomina también galope tendido o carrera es ejecutado por todos los caballos del mundo cuando se les deja libres y especialmente por los trotones cuando se les suelta la rinda es un aire de cuatro tiempos en la siguiente secuencia comienza con el desplazamiento y apoyo de una pata luego avanza y apoya la otra pata en el tercer tiempo realiza el movimiento y apoyo de la mano contraria a la pata anterior para terminar en el cuarto y último tiempo con la mano contraria a la pata con la cual comenzó la mano que apoya de última determina el lado por el cual galopa el ejemplar en el siguiente gráfico vemos la secuencia de tiempos y apoyo del galope largo vemos primero el apoyo de una pata seguida por la otra luego en el tercer tiempo una mano contraria a la pata anterior y por último la mano restante el galope largo o tendido siempre es saltado o lanzado ya que después de terminar cada ciclo de movimiento el caballo salta y deja todas sus extremidades suspendidas en el aire es el andar de cadencia más lenta pero el de más avance y por lo tanto el más veloz escuchemos bien su ritmo y observemos la forma de ejecución lo mismo que el movimiento del jinete podemos observar como un caballo trotón galopero puede cambiar fácilmente del trote al galope reunido y luego lo vemos ejecutando también el galope tendido por su condición natural y su adiestramiento el caballo colombiano de trote y galope es ideal para combinar las labores de campo con los servicios como extraordinario caballo de silla muy suave y brioso por lo anterior es todavía un medio de transporte y trabajo muy importante en las zonas ganaderas de nuestro país es de los caballos criollos colombianos el de más estatura presentando una alzada promedio de 1.42 metros Fedequines exige una alzada mínima para adultos de 1.40 en machos y 1.38 para yeguas los miembros anteriores y posteriores son más largos que en las otras modalidades con formación esta adecuada para sus movimientos es un poco más longilíneo que los otros criollos lo cual lo hace más ágil y apropiado para el trabajo de campo es fuerte muy brioso y valiente por esto es preferido para vaquería para la cual tiene habilidades e inteligencia inigualables también es criado con esmero para ser exhibido en exposiciones pues posee un fenotipo impactante es muy suave en comparación con otras razas que trotan y se destaca por su gran vistosidad al caballo trotón galopero criollo es importante seguir seleccionándolo para que no pierda sus cualidades de trabajador fuerte adaptado a nuestro medio que no pierda y se destaca y se destaca y se destaca y se destaca